Vamos a dar inicio a la batalla de Fruz Pai, la batalla de varios, para los cuales voy a invitar a un amigo. Son ustedes un representante de un joven de Néstor, de Néstor de Calca. Son ustedes un representante de un joven de Néstor de Calca. Son ustedes un representante de un joven de Néstor de Calca. Son ustedes un representante de un joven de Néstor de Calca. Para dar inicio a la batalla de Néstor de Calca, solamente les doy un fuerte voto de aplauso. Vamos a dar inicio al concurso de danza urbana, organizado por la Academia Fuerza y Pasión. En esta oportunidad tenemos la presencia de un joven representante en la danza urbana, como es nuestro amigo, que quedó entre los 16 mejores de RAF a nivel del 20.000. Está acá, el primero de Néstor de Calca, para los cuales les voy a pedir a recibir un fuerte voto de aplauso, nuestro amigo, Amario de Raza. Un fuerte voto de aplauso, Amario de Raza. Bueno, muy agradecido aquí con mi hermano por la invitación aquí a la ciudad de Calca. Buenas noches a toda la gente, espero que les están pasando muy bien aquí con un poco de hip-hop, y esto es un poco de rap. Suéltame esa pista hermano, vamos a soltar un poco de freestyle. Chichilla. A ver si la gente por ahí que siente hip-hop, se puede levantar para animar esto. A ver, no es el que nos manda, 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 no es el que nos manda. No es el que pasa y la gente la remarca, vuelvo a tu gusto, vuelvo a aquí tu calca. La gente la siente, siempre se mete, siempre se lente, siempre se siente, no es el que nos entiende, si presente, realmente. No es el que pasa, el Amaru ya no raza, yo vine para Calca y me siento como en casa. Mira, ando en rap en esta ciudad, no es el que pasa, siempre pisa con calidad. Si yo te digo hip, y ustedes dicen rap, yo te digo hip-hop, hip-hop. Agradecemos la presencia de nuestro amigo Amaru, por primera vez en esta provincia de Rafa. Un fuerte voto de aplauso para él. Esta noche va a ser jurado de unos jóvenes que van a presentar lo que es el rap. Primeramente vamos a presentar. Vamos a dar inicio a la batalla de Fruz Pai, batalla de varios, para nosotros. Por favor, voy a invitar a un manillo. Son ustedes, un representante de un joven en el que tiene que venir de calca. Presentamos a Manuel, por favor, a ver parte de Manuel, para que podamos dar inicio y podamos estallar acá, aquí lo vamos a hacer, por favor. A ver parte de Manuel, por favor. A los ojos me va mirando y yo te voy matando en el acto, tú eres un novato. Yo soy un novato, pero vengo con el fuego y a ti te mato. Yo no soy de aquí, no soy de sociedad, yo vengo a matarte a ti de local. Ya no soy de local, pero te gané en colla que es tu cancha y hoy día viniste acá payaso por tu revancha. Vine por mi revancha, no vine a cambiarte de esta facha. Vengo mi hermano, esto se agacha, vine a matarte y llevo aquí en mi cancha. En mi cancha, pero tú no eres mi rival, ni siquiera hay cajas con esta instrumental. Hermanito, ¿qué pasa? Tú me desesperas hoy día. Yo estoy en pie y estoy batallando con esta tierra. Con esta tierra. Digo mi hermano, no se habla grosería. Digo mi hermano, creo que en el día no confía. Por eso es que me duele esta porquería. Porquería, pero si tienes suelto melodía. Así tú no lo haces, ¿qué diría? Que tú acá al que representarías, pero no lo haces. Raperos como tú son incapaz. Son incapazes, raperos como yo solo te rompemos la base. Digo mi hermano, no tienes clases. Yo soy de los raperos que andan sin frases. La última, la última. Pero sus frases son predecibles. Tú eres igualito que el calibre. Eres igualito que el calibre, por Dios. Son cuatro por cuatro y me mandan dos. Este es un odioso. Por eso es que me gano este recorrido a este tiempo. Un fuerte aplauso para estos dos gatos, representantes del arte urbano. Ahora la cuenta de tres, el público en la vida, nuestro jurado Amado, va a dar que ha ganado. La gente, uno, tres, tres. Eres, réplica, empate. Ya, a ver, el jurado va a tener una temática. En la temática y con las dos valles sagrados. Eres, el beno en prensar todo lo que venía al valle sagrado. A ver, los recibí con goto con las plazas. Vamos, boom, boom. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y Yo pensaba que tú me amabas, no sabes lo que hace más, no fuiste el corazón. Yo pensaba que tú me amabas, no sabes lo que hace más, no fuiste el corazón. Yo pensaba que tú me amabas, no fuiste el corazón. Yo pensaba que tú me amabas, no fuiste el corazón. Yo voy a participar y por leitarnos un poco de su talento acá en la provincia de Calca. Con un agradecer a la Academia Fuerca y Pasión que viene promoviendo y difundiendo el talento calqueño. Gracias a nuestro amigo Amaru, por estar presente aquí en este concurso. DJ, ¿estamos listos? Un aplauso, por favor, para la señorita. Sí, sí, estoy en el hogar donde mi padre nació, con raperos y big boys. Empecé a escribir de noche y de día, porque sabría que algún día el hijo me llenaría. Me llenaría de pena, de alegría, de tristeza, de dolores, de las decepciones. Gente que sin escrúpulos se hace mucho daño, amante de lo extraño. Ve como me hundo en cada paso, ya casi fuera de dedicar de mi insomnio. Aunque lo que siento no es tan odio, ni amor ni odio. Predicar humildad es cosa fácil, mucho más fácil que ajustar la humildad a la vida que se predica. Dale, DJ. Yo, yo. Finalmente sorprendí que ya no salen las palabras, solo he hecho a los hechos. De hecho no tiene derecho, me rompió el corazón y ahora está deshecho. De hecho el amor al amor es mucho precio. Mi corazón está incatisfecho, me creado en el futuro. Nuestros hechos son mejor, inovitable, son dolor y remitear en mi corazón. Luego, ahora, que es muy deparable. Como pero aceptable de que todavía que él me hable. Aceptable, admirable, confiable, confortable, deseable. Aceptable, admirable, inmigable, igualable. Todo eso era escrito y me hacía un taco. Toma el cuerpo, fresco, suelte amor. Luna, ya está perfecto, ponme los ojos, son besos. Las mordidas que me daban, sorpreteras, mezcladas. Y te lo acariciaban, soy carambas. Dime de tu hermana, que chava en tu cama yo. Ya tú sabes que angolió. La que vive, la que llora, la que mira, la que ignora. La que quiero, la que ore yo. Sigo leyendo mi flor. Rápido, lento, así que nadie me pongo en el spot. En sus nubes, en sus duro, respiro profundo. Puesto, perderme en este mundo. Maldito, comérmelo, consuelo. Es por carácter, el resto me agradece. Jota, me explota, traducción. Es de salvación, no es de acción, no es de acción, no es de acción. Ven a la reggaeton, te traigo rampa y show. Suelta, esto, te lo hacía, lo digo, ¿no? Toda semana, Ana, buscándole, ¿no? Me ilustra, suelta, 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 Nosotros estamos promoviendo esta cultura bíblica y también estamos comenzando desde abajo. Espero, soy un compositor y espero que este tema les vaya a gustar. Por favor, por favor, por favor. Lucho. Cuando me necesites y cuando te miro soy a ti hayas olvidado. Sé que hay muchas piedras en este camino, pero junto a ti las esquivo para no caer y no perder lo que llevo dentro mío. Sé que hay bienes de ti y desconfío y que en esta relación hay muchos líos, pero la vida nos pone tantos obstáculos que tenemos que superarlos juntos y agarrados de las manos. Cuando caemos también nos levantamos y eso es porque nos amamos. Tus padres como a poco nuestro amor comprenderán, no entenderán, no quiero volverte a perder por entender uno los problemas y otra estupidez. No te preocupes a lo imposible para que nuestro amor sea vencible. Cuando uno no está, siento que mi corazón muere, pero el destino me dice que mi cara duele. Perdóname por muchos malos momentos, por esos tormentos, pero eso hizo que se haga más fuerte este sentimiento. Si te digo que te quiero, porque en realidad yo te amo, perdóname porque a veces con mi culpa mal terminamos. Perdóname, 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 perdóname. Pase lo que pase junto a ti, no lo voy a superar. Y pase lo que pase nunca a ti, siempre voy a estar Tú siempre serás la razón de mis días, mi querida Me acuerdo que me engalentabas en esas noches frías y oscuras Donde me llevaba la locura Con lo en mi mente quedará y prometo que desde ahora Esto en sí cambiará, no, nada es difícil También el amar es muy difícil Pujaré que desde ahora nuestros días se tornen felices Nada dejaré atrás de esos días grises también Esas cicatrices ya verás, seremos felices Quédate a mi lado y olvidemos el pasado Perdóname, perdóname por esos errores que cometí Perdóname si no fui lo que prometí Tú eres una mujer espectacular Gracias por ponerme veces en mi lugar Solo quiero que estas pesadillas ya terminen Porque mucha falta ya me haces con el arreglo Es una inspiración para cada base Por eso es que te dedico estas frases Vuelve, vuelve a mi lado Vuelve, vuelve a mi lado Porque sin ti yo me siento destrozado Porque sin ti yo me siento destrozado Y pase lo que pase junto a ti Todo lo voy a superar Y pase lo que pase junto a ti Que te voy a decir Y te voy a estar Y te voy a estar Chao,ำada Y te voy a estar Con el objetivo de aplazos Para nuestro amigo Max Desde Koya Controlarlo con el concurso En la final de gallos Invitamos ¡Adiós! 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 ¡Tiempo! ¡Fuerte voto de aplauso para estos dos jóvenes, calentados del acto urbano! A ver... A ver, vamos a dar el revisto. Acá nuestro jurado, Amaru, presenta acá a la provincia de Calca, Amaru de Raza. A ver, gente, vamos a definir esto por bulla, ¿ves? ¿Una bulla para Max? A ver, tiene su barra, tiene su barra. Y aquí hay una bulla para nuestro amigo Jorge. También tiene su gente, hermano. A ver, ¿quiénes quieren réplica? A ver, nos indican por el interno, para no podernos tener réplica, invitados a tener este jugado. A la puerta de tres, vamos a... Vamos a ver quién es el ganador. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Galador! ¡Más! 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 Para toda la gente que cree que el rap se trata de ser delincuente, ¿no? El rap es una cultura y así pues todos tenemos que crecer. Yo también comencé empezando desde abajo, como todos, y nada, solamente que esto crezca, que se haga más movidas y así pues poder progresar. Gracias. Buenas noches a todo el público, un saludo para todos ustedes. A mí ya llevo como dos meses en esta cultura y de verdad es que admiro mucho esta cultura, merece mucho respeto y espero que crezca en esta ciudad de Calca. Muchas gracias y buenas noches. ¡Fuerza beca de aplausos! Enseguro en la silla, bajando un poquito. Bajando un poquito de lío de la música. Terminamos con el concurso de rap. Vamos a dar inicio al concurso de Drake Dance. A ver, vamos a hacer la premiación de una vez. Invitarles acá a nuestro amigo Amario. Jolado, por favor, va a hacer la entrega del premio a nuestro amigo Max. Eh, Max. A ver, por favor, nuestro amigo Max. La medalla, la medalla, Mato, por favor. La medalla, la medalla, Mato, por favor. A ver, a ver, por favor. A ver, a ver, por favor. Vamos a hacer la entrega y el reconocimiento al talento de Miralles Sagrados. Un representante del distrito de Escuela, que no ha obtenido el primer lugar en lo que es la Batalla de Gallos. Se le va a hacer la entrega y el reconocimiento a cargo de la Academia Fuerza y Pasión. ¡Un fuerte reto de aplausos todavía conmigo Max! A ver, acá vamos a dar la relación entreguida de la medalla, ganador de la Batalla de Gallos. Nuestro amigo Max, bien presente, para seguir motivando el antirubano en la futura. Y por favor, es el puesto para Max. Vamos a invitar a nuestro jugador para que... ...representantes calqueños... ...de acá del Colegio de la Catana, ...cultivando y terminando... ...el antirubano... ...y chichu... ...es... ...alunos de la Academia... ...con su pasión... ...que nos mando de tal bonito tema. A ver, por favor, para darles su reconocimiento... ...a ver, por favor... ...va a hacer la entrega... ...nuestro jugador Amaru... ...nuestro jugador Amaru... ...el representante... ...de Cusco... ...lo ha centrado en los idiomas y reconocimientos... ...a los dos participantes calqueños... ...por obtener el primer lugar... ...en lo que es composición y tema... ...las miradas, por favor... ...las miradas, por favor... ...las miradas, por favor... ...de representantes calqueños... ...a ver, por favor, la hacer entrega... ...de unos reconocimientos... ...por parte de la Academia For Su Pasión... ...promoviendo y difundiendo siempre el talento... ...de niños jóvenes calqueños... ...asimismo, agradecer... ...y finalmente... ...al canal... ...y radio... ...con la edición... ...todo de color... ...que siempre viene promoviendo... ...un saludo grande... ...al señor Jaime Ññez de Prado... ...por seguir apoyándonos... ...en esto... ...que es... ...el talento urbano... ...Añezza... ...dure... 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 ...por favor... ...acá adelante... ...a ver, por favor... ...dure... ...un saludo... ...acá... ...con el curso... ...y al final... ...verden... ...una pequeña posiciónción... ...y aves al concurso... ...por favor... ...a ver, por favor... ...a ver... ...sube, jube... ...sube, jube... ...tube, por favor... ...una pequeña presentación... ...de la ciudad de Cusco... ...hoy a la dueña... ¡Vira de campo! ¡Vira de AmSoft! ¡Vira de Amm Soft! Vamos a participar en este concurso de Oretba, es una pequeña solicitud para lososing desde el bonito concurso. ¡Vira de Am Swara, Vira de Amm Soft! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!